Teleamazonas celebra 63 años de historia y 50 años a color, produciendo los mejores documentales. Bolívar ocupaba todo mi ser, lo amaba, me sentía crecer con sus ideas. Eran militares y familiares del fallecido notario José Cabrera Román, tratando de recuperar lo que días, meses, le habían confiado a él, a cambio del 20% que recibían como pago del total que le entregaron. Teleamazonas, 63 años de historia, 50 años a color.